1. Polo minero de Moa El polo minero de Moa en la provincia de Holguín se encuentra a 5 kilómetros de la ciudad de Moa y a solo 2 kilómetros del pueblo de Punta Gorda. Emite a la atmósfera más de 72.000 toneladas de dióxido de azufre y cerca de 7.000 toneladas de dióxido de nitrógeno, repartidas entre las dos principales empresas niquelíferas cubanas, la comandante Pedro Sotoalba y la comandante Ernesto Che Guevara. Ambas sustancias provocan, atendiendo a las condiciones meteorológicas, las conocidas lluvias ácidas y en el caso del dióxido de azufre, provocan la neblina o smog fotoquímico. En la actualidad, Cuba ocupa el noveno lugar en la producción mundial de níquel, es la quinta reserva global de ese metal y la tercera de cobalto. 2. Termoeléctrica Máximo Gómez La termoeléctrica Máximo Gómez, ubicada en la zona especial de Desarrollo Mariel, en la costa norte de la occidental provincia de Artemisa, aporta aproximadamente el 30% de la energía eléctrica nacional. Cada año despide un estimado de 72.000 toneladas de dióxido de azufre y 12.000 toneladas de monóxido de azufre. El dióxido de azufre provoca enfermedades respiratorias agudas como la broncoconstricción y la bronquitis. Por su parte, el monóxido de carbono puede causar daños a la salud humana si se permanece expuesto a él durante periodos prolongados y en concentraciones elevadas. 3. Termoeléctrica 10 de octubre La termoeléctrica 10 de octubre en la ciudad de Nuevitas, al norte de Camagüey, cuenta con una producción acumulada de más de 50 millones de megavatios por hora. La planta produce energía eléctrica con crudo nacional, que es más barato y contaminante debido a sus características físico-químicas. Según datos de la Unión Eléctrica Nacional, produce un 19.6% del total generado en todo el país. La planta emite 42.000 toneladas de dióxido de azufre y 5.000 toneladas de dióxido de nitrógeno. Ambas sustancias dan origen a un proceso de acidificación de la tierra y los cuerpos de agua. La exposición constante provoca la pérdida de hábitats de especies primarias y daños ecológicos irreversibles. 4. Refinería de petróleo Camilo Cienfuegos La refinería de petróleo Camilo Cienfuegos, ubicada en la ciudad de Cienfuegos, según datos del Instituto de Meteorología, anualmente lanza en la atmósfera 26.000 toneladas de dióxido de azufre y casi 2.000 toneladas de dióxido de nitrógeno. En mayo de 2018, se derramaron 12.000 metros cúbicos de combustible de la refinería en la bahía de Cienfuegos. 5. Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes La termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, ubicada en la zona industrial de Cienfuegos, es considerada la central de su tipo más eficiente del país. Aporta 316 megavatios al Sistema Electroenergético Nacional. Las cifras más significativas de emisiones contaminantes son 16.000 toneladas de dióxido de azufre y 3.678 toneladas de monóxido de carbono. 6. Refinería Ñico López La refinería Ñico López, ubicada en Plano Municipio de Arregla, ocupa una extensión de 2.8 kilómetros cuadrados. La entidad brinda servicios de refinación de petróleo y productos derivados, así como servicios de naturaleza industrial. Según datos del Instituto de Meteorología, en 2010 emitió 14.000 toneladas de dióxido de azufre y cerca de 5.000 toneladas de dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono. 7. Empresa Siderúrgica José Martí La empresa siderúrgica José Martí, o Antillana de Acero, como es conocida popularmente, se encuentra en el capitalismo municipio de El Cotorro y es la empresa siderúrgica más grande de Cuba. Según la revista cubana de meteorología, esta empresa esparce anualmente sobre la ciudad 2.300 toneladas de monóxido de carbono, 1.600 toneladas de dióxido de azufre y 1.600 toneladas de material particulado de 10 micrómetros, diminutas partículas sólidas o líquidas suspendidas en el aire. Estas están identificadas por la Organización Mundial de la Salud como las causantes de marcados deterioros en los sistemas respiratorios y cardiovascular, así como de la carcinogénesis. 8. Fábrica de cemento Carlos Mars La fábrica de cemento Carlos Mars, la más grande planta de cemento de Cuba y una de las de mayor capacidad en América Latina, se ubica a unos 20 kilómetros de la ciudad de Cienfuegos. En sus 40 años de funcionamiento, ha producido 40 millones de toneladas. En 2014, expulsó casi 4.000 toneladas de dióxido de azufre, 3.300 toneladas de dióxido de nitrógeno y 210 toneladas de material particulado de 10 micrómetros. 9. Central Eléctrica Fuel Oil Las Tunas La central eléctrica Fuel Oil Las Tunas, según datos del Instituto de Meteorología, es la principal industria contaminante de las tunas. Fundada en 2010 y enclavada en las afueras de la ciudad, emite 3.000 toneladas de dióxido de nitrógeno y 1.600 toneladas de dióxido de azufre. 10. Complejo Agroindustrial Héctor Molina El Complejo Agroindustrial Héctor Molina, también conocido como Coloso de Occidente, se encuentra en San Nicolás, provincia de Mayabeque. Según el Inventario Nacional de Emisiones Atmosféricas de las principales fuentes fijas de Cuba, la provincia de Mayabeque posee las mayores emisiones de material particulado de 10 y 2.5 micrómetros, justamente en los dos municipios donde se asienta este conglomerado empresarial, Nueva Paz y San Nicolás. Las cifras compartidas son de 10.000 toneladas de material particulado de 10 micrómetros y 6.000 toneladas de material particulado de 2.5 micrómetros, procedentes de la quema de biomasa para la obtención de azúcar y sus derivados. Las partículas emitidas no solo constituyen un problema ambiental, también las personas más sensibles a desarrollar complicaciones por exposición al material particulado padecen afecciones pulmonares o cardiovasculares crónicas, obstructivas, asma, entre otras. Para este resumen se utilizaron datos de emisión de los compuestos considerados en las normas internacionales, los cuales han sido presentados en las investigaciones de la revista cubana de meteorología entre 2016 y 2019. ¡Gracias por ver el video!